Vaya regresamos nuevamente aquí a otro video más en aventuras con Marlene y aquí estas hipotas hoy si se están poniendo las pilas así me gusta que estas hipotas que se pongan las pilas porque aquí el futuro esposo ya le está enseñando lo que es todo de cocina dijo aquel chula la cara de Goofy guapo es pero bien que me estabas pidiendo un bicho ayer no me dejen de hoy un saludo a una cumpleañera de mañana una cumpleañera de mañana ajá se llama la mamá se llama Sabi la señora que nos mando para que fuéramos a comer a la barra de comida mexicana ah hijo de ella es? la hija de ella la hija de ella Sabi se llama la mamá el nombre de la hija no me lo dijo me dijo un saludo para mi hija un saludo de parte del combate de Ventura con Marlene feliz cumpleaños que siga cumpliendo muchos años más de vida que Dios la bendiga la proteja y le de muchísima salud que es lo más importante que nosotros que nos siga mirando ahí que nos siga dando like que nos siga ahí compartiendo los videos para que va que onda ahí pues? tiren el relajo ahí pues ah? ah termino medio vaya este ahora yo quiero que ahora yo quiero que me den chance a Muequita para que les ayude ah? porque Muequita también tiene que ayudarnos y tiene que participar un poco aquí con nosotros involucrarse también en la cocina puedes cocinar va? si más o menos ah es que si es que todos tenemos que a Jaba tocar el balón porque el equipo toca el balón ah? que onda ahí? dale ahí pues Jessica dejá espérame que vamos a darle la chance allí a don Rufino que el hijo don Rufino está bien? vaya pues que caliente bien pues pone la mano ahí y aca leantos y si te quemás es porque ya esta no la mano, la mano encontró al hijo perdido don Rufino si mira este video esta hipótese es que el hijo perdido que usted dejó aquí que onda ahí? hay de que? el cuerpo perdido que dejó jeje, como que es tu cumpleaños? mira los videos de la niña esperanza que tal garrote que te va a dar? pero mira y ahí no le pican cebolla a la carne por eso hay que tirar primero la cebolla a la carne va a hacer carne a la cebolla en la plancha le va a hacer el chuchu con el chuchu le va a ayudar la calle con el chuchu que onda ahí? no este le va a ayudar a Luis Juan Rubino dale los lemas del tunco dale pues no tope la tabla porque la vas a quemar que onda ahí? dale ahí pues no lo estamos haciendo porque puedas sino que para que te involucres también hay en el negocio la comida porque vamos a poner un negocio allá afuera de la calle vamos a montar una buena pupucerilla y una carne a la cebolla me voy a hacer inversionista amigos míos la torta a 3 dólares la torta a 3 dólares y la comida mexicana y la comida mexicana hay donas también porque el no se puede vender el no se puede vender le vende al burro quien quien quien? Marvin este va a vender la dona de chocolate de chocolate dale ahí pues esto así es la mierda para arriba no me deja tirar a mi en la cara porque te acuerdes vas a molestar a esta figura tuve la cara vaya pues gallina culeca mira ahí va a tener el aceite tuve el deforme de caminos al chaval esta bueno Ruben apúntamele ahí dale ahí pues que onda es ahí vamos a pasar todos quemados abusados que viene lo bueno dale ahí buzo muñeca le dije buzo muñeca le dije Cesar se llama muñeca deforme muñeca deforme oye don Rufino como le están diciendo a su hijo don Rufino mira como le están a su hijo no pero espérate espérate hasta ahorita encontramos al hijo perdido don Rufino saluditos ahí para doña insulina o sordo como? insulina? insulina insulina o sordo ok saluditos para ella porque nos mandó 50 dólares para que tu y yo vayamos a cenar hoy si el día los enamorados enamorados si pero el cumpleaños de nosotros muchas gracias entonces a esa insulina se llama? insulina 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 un saludo y gracias por habernos mandado ahí para va? para la cena romántica te va a picar la nariz desbolado desbolado pica la nariz que llega? dijo Kirlos que llega? que dijo Kirlos me gusta como mi hija cambia la ultima vez ajá lo que pasa que le gusta la cocina ya le esta dando hambre por eso le esta poniendo mente la lechuga la lechuga dale ahí porque hay una colocha ya Raminito se va a bañar porque mas tarde vas a ir a buscar tu novia la lechuga la lechuga la lechuga pero el si lo va a llevar? y quien le va a dar perfume de cualquiera de ustedes? el de macho el de macho el de macho yo tengo perfume perfume de embramado hasta ese le has comprado perfume de embramado hasta ese le has comprado perfume de embramado de los chuchos no pero el perfume normal pero esta bueno le has comprado perfume de Duki le has comprado perfume de Duki mira ahí porque anda blanca la nariz porque anda blanca la nariz blanco todos los ojos de verdad no es mentira va que si? vamos a ir a buscar como es 14 de febrero es el regalo que le vamos a dar a el pensé que me lo decías por no hombre de verdad va que si dale ahí pues es asi ve yo pensé que me estaba chiveando a ver pero que se caiga al lado ando la carne dale ahí que andas ahí eso esta quedando uva ay 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 uva hola amigo amigo si ustedes sintieran el olor de esta carne ahorita amigo jaja 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 dale ahí jaja 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 que andas ahí dale ahí pues gallina culeca ha venido filoso este malo hoy jaja buenas tardes y ya se juega carnita pues ya no esta ya se juega ah ya se juega carnita es que ahorita le tocaba la otra hora de dormir ah si verdad es por horas entonces es que siempre la plancha es asi dejala después de limpiar esa plancha siempre es pero el hijo de un rupino ya aprendió pero mira ve papá mira ve con talento ve uno agarre este bolado asi ve con talento ve ricky mire ve mire la menea 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 aquí ve ricky para que se cueza toda ve no para allá no va porque la tiro para allá va pero para acá dale ahí pues si no se te va a quemar solo de un lado y del otro no? algo asi con felix ajá ponle flow papá ponle flow ponle flow flores le voy a tirar encima de campana ah por ahí dijo acá se llega un zumo de agua si huele rico eso dale ahí pues Cesar ahora si estas agarrando el A ah yes no lo vayan a botar si porque esta cara la carne vale como 5 pesos la libra dale ahí Martin dale ahí pero ya va dando el punto casi 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 pero después después falta el Yopo falta el pollito después va el pollito jaca va miren que clase de sombrones este volado aquí va que más queremos pues que más pues que más le podemos pedir aquí a nuestro papa dios pues eh salud agradecido con yo y con la gente si con la gente que nos apoya siempre aquí en Aventuras con Marleny gracias a esas personas que siempre están ahí pendientes ahí de los videos de Aventuras con Marleny y dándoles la manita arriba y comentándolo ahí claro tomamos en cuenta sus comentarios amigos míos comentarios y sugerencias y sugerencias cabal ajá cabal y eso se aprende del ah cabal y eso se dice para tirar el burro ja falta el pollo papá tiramos ya tirémoslo ya tirémoslo y como sabe el bosque burro si habrá visto algo y como sabe el bosque burro malo burro que no hace caso ah no hace caso ah yo pensé que las orejas las habías visto no hombre y como los burros tienen grandes las orejas pues pues si tiene dos por un lado grandes las dos orejas ajá pues si las dos orejas la cola la cola ajá ajá pues si este este no hombre y estas mujeres cuando se ponen a hablar de burros mira ligeros échense agua si dejen de andar con bayuncadas dijo aquel estamos hablando de esos animales que le hacen ahhh 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 ajá 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 Ah, no hombre, en el que da Bukele ahí te salió. Pero venía sanitizada. Ah, traía patuca incluida. Ah, miraba, ¿por qué no? Hija, miraba en qué le salió a Marvin, la esposa. Hija, oí en qué le salió. No, pero aquí pasaron andando y no lo quisimos agarrar. No lo quisimos agarrar. ¿No lo quisimos agarrar? Por miedo, que saliera una. Ah, no, que saliera con patuca incluida, sí, no hay problema. Ajá, pues sí. Como la que saca aquel guichito ese. Así como en ese video, te saliera vos. A ver, ¿cómo es tu cumpleaños? No, que hasta a Marlboro le sale. Ah, pues sí, a doble clic. Ah, doble clic, camarada. Nada de que, dejo Chabela, ¿ves? Importado. ¿Ves? Dale ahí, dale ahí. Jú, jú, jú. Mira, mi dor, bebé. Dale, dale, gallina culaca, dale ahí. Viene, va al otro. Ah, ¿ves? El pollo. Ay, no te diría. No te diría. El pollo. No, el pollo no está. No está el pollo. ¿Qué onda? Ya no lo picamos más, no. No, hombre, y este, este, Marlboro y eso. ¿Pure? Es para los que no tienen dientes. Ah, para ahí, cabal. No le voy a echar más aceite. Solo machucadito. Machucadito le va a tocar, cabal. Ajá, ¿qué onda ahí? Ajá, dale ahí, Jessica. Esta bichasí es completa, ve. Ah, jú. No, ahí es. Ah, jú. Ve, uh, uh, jú. Mucho. Mucho. Uh, jú. ¿Ese qué? ¿Qué es eso? Sal de ajo. Con ajo. Ajá, dale ahí, Jessica. Ajá. ¿Qué onda ahí? Dale al otro lado. ¿Al otro lado, Ricky? Con fuerza, tiene que ser. Así, cabal. Ajá, dale ahí, pues. Ya hace, por favor. ¿Qué no tiene que ser más jorobado? ¿Para qué lado? Más jorobado. ¿Cómo que? A jorobado la va a dejar Marvin, hombre. Ajá, un gran leñazo. Y a usted cuando llega a su casa también. No me peguen. No, a él no lo peguen, dijo. ¿Cómo lo quiere decir? No, no quiere decir. No, no quiere decir. Un poquito más de aceite, Miguel. Váyase con esa bicha para el baile, mire, ve. Sí, sí. Ajá. ¿De qué va a querer usted? Ajá, ¿de qué va a querer? Aunque sea de chunchucuyo, hermano, a ver. ¿Va a querer de cuero tacuacino? No, de pechuga, de camarón, sí. ¿De pelo tacuacino? No, de pelo tacuacino, solo de pelo. ¿Ves? 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 ¿Vas a ver, Ñe? ¿Pelo de mapache viejo, dijo? ¿Cuándo trae el coco? Un coco, dijo aquello. Ya no champiamos uno, pero champiamos los otros. Porque si hubiera algo natural, diferente, que no sea coco, pero con burrito es bueno el coco. Sí, coco, está bien. Nosotros, mamá, lo pandíamos ahí arriba, ¿va? Sí. No, pero fíjense que en realidad el fresco es coco. Ah, no, el fresco es coco, riquísimo. ¿De melón? De melón. Sí, hombre. ¿Qué es eso? Un día que no hagamos nada en la tarde. Los alambres son buenos, bajo. ¿No conoces las cincuillas? ¿Tú? Ni yo tampoco. Yo, pero la comida mexicana no la he probado. ¿No conoces las cincuillas? Sí. Cincuillas. Ah, las cincuillas. Las cincuillas le... ¡Ay, paja! ¿Qué bicho, mapayunco? ¿Vas a arruinarles el bolado a la... Y ahí no te vas a poner menos 20, sino que como menos 50, mira rico. Nada que menos 20, ahí sí te va a poner menos 50, te va a decir. Ah, pues sí. Vaya, pues como ya estamos con todos los poderes aquí armando este relajo. No sé cómo van a hacer este relajo estos bichos aquí, pero vamos a ir a ver qué es lo que hay. ¿Ya han empezado a tirar tortillas, Ricky? Sí, ya. Vaya, ustedes pueden ver, este mantel está... Nítido. Recién puesto, como porque no vayan a decir... Y saben que hubiera sido bueno. Uno que tiene abelita, mucha. Ah, a ver, ey. Una vez al puerto. Es cabal. Ya es abricana. Miren, ve. Y le van a echar agua aquí, ve. Miren. Un poquito, contra el dedo. Una pregunta, Miguel. No, pero aquí no tiene que quedar... No, tiene que quedar espacio. Miguel dice, una pregunta. Una pregunta. Y si hubiera papel de aluminio, no fuera mejor que le pusieran papel de aluminio? Sí, pero a la hora de cocinarlo va a ser... Así va. Porque hay que levantarlo. Hay que levantarlo. Por eso, pero ¿crees que en el papel... Hay que partirlo en dos barricos. Vamos a cortar y lo vamos a tirar a la plancha. Ah, vaya. Eso lo vamos a ver en otro video más aquí en Aventuras con Marleni. Porque ya casi vamos armando el Ricky Burrito, amigos míos.